Este amor Este amor que contamina y envenena Y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar Y la verdad es que te quiero en el olvido Pero tu amor es un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y cada beso es una espina que se clava más y más Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tu y esa que fuera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrega hacia el delirio Que esta noche estás conmigo, que esta noche es para mí Cuéntale, queremos ser mi primero Que este amor es pasajero y no será suyo jamás Mírame, hoy te pido que regreses Que te quedes para siempre y que volvamos a empezar Y aunque sé que te quiero en el olvido Que tu amor es un vicio que ya no quiero dejar Y la verdad es que sí que me lastimas Que tus besos son espinas Pero me quiero entregar Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tu y esa que fuera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrega hacia el delirio Que esta noche estás conmigo Dime la verdad Que quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y cada beso es una espina que se clava masiva Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tu y esa que muera de dolor Hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrega hacia el delirio Que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tu y esa que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrega hacia el delirio Que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname, sedúceme, enloqueceme, entrega hacia el delirio Castígame, castígame Que esta noche estás conmigo Y que esta noche es para mí No, no, no No, 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 no